Lúcia, está dominado, está todo dominado La cumbia que es chocando, la que está dominando La cumbia que es chocando, la que está dominando Porque todos los que escuchan, ya la están bailando Porque todos los que gozan, ya la están marcando La cumbia que es chocando, la que está controlando La cumbia que es chocando, la que está controlando Y con todos los piratas, ya la están marcando Y con todos los piratas, la estás escuchando La cumbia que es chocando, está dominando La cumbia que tú bailas, está controlando La cumbia que te traigo, está dominando Esta que está rifando, está controlando La cumbia que yo canto es la que está dominando La cumbia que yo canto es la que está dominando Porque todos los que escuchan ya la están bailando Porque todos los que gozan ya la están marcando La cumbia que yo canto es la que está controlando La cumbia que yo canto es la que está controlando Y con todos los piratas, ya la estas marcando Y con todos los piratas, la estas escuchando La cumbia que yo canto, la dominando La cumbia que tu bailas, la controlando La cumbia que te traigo, la dominando Esta que esta ripando, la controlando La cumbia que yo canto, la que esta dominando La cumbia que yo canto, la que esta dominando Porque todos los que escuchan, ya la estan bailando Porque todos los que gozan, ya la estan marcando La cumbia que yo canto, la que esta controlando La cumbia que yo canto, la que esta controlando Con todos los piratas, ya la estan marcando Y con todos los piratas, la estas escuchando La cunha que yo canto, la dominando, la cunha que tú bailas, va controlando, la cunha que te traigo, la dominando, esta que está rifando, va controlando. La cunha que yo canto, la dominando, la cunha que tú bailas, va controlando, la cunha que te traigo, la dominando, esta que está rifando, va controlando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!